¡Vive la Renault Diversión de Arrocha Playton! ¿Estás listo para poner a rodar la diversión conmigo? Soy Paul y te presento el PowerCore E90. ¡Tarán! Es un scooter eléctrico súper cool y súper poderoso. Es muy divertido, muy cool y cargarlo es súper fácil. Tiene una velocidad de hasta 16 kilómetros por hora. Por eso, nunca olvides usar tu casco, que yo aquí tengo el mío, y tus otros implementos de seguridad. Es muy resistente porque su estructura es de acero y te da una velocidad increíble. Su batería recargable te da hasta 80 minutos de uso para que te diviertas un montón. Ya es tan fácil de usar como presionar un botón y para frenar esta palanca de mano. Si te gusta, pues apúntale a tu lista y ve rodando antes de que se acaben. Y si te gustó este video, te recomiendo que vayas a ver otros videos de mis Renault Influencers. ¡Adiós! ¡Vive la Renault Diversión de Arrocha Playton! ¡Vive la Renault Diversión! ¡Vive la Renault Diversión de Arrocha Playton! 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 Gracias.